Mis amigos, Richard TV sigue recorriendo el barrio de Tepito, ya Richard TV ya se va a quedar a vivir aquí en Tepito mis amigos y en esta ocasión venimos a conocer las famosas micheladas de Tepito que no les cuente, que no les digan las encontramos por fin, son las más cotizadas porque aquí se hacen exclusivamente con el toque especial la receta secreta y pues en esta ocasión mis amigos, nada más que voltee un poquito la cámara y vea un poco con quien vamos a estar, así es mis amigos, ya hasta fotos le piden porque son tan famosas ahorita nos acercamos, público y Richard TV les trae algo espectacular, mi hermano como estamos Lupillo Rivera carajo mi hermano, no 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 no, inconfundible, nada más te falta el sombrero y las botas Saludos al público Tejana, hola que tal de aquí, un saludo para todos de Richard TV, buenas tardes Mi hermano, hemos buscado en Tepito, hemos preguntado, dicen que hay muchas micheladas pero la neta el público nos ha dicho Richard vete a micheladas, Lupillo porque esas son las mejores todo Tepito mi hermano Pues es la gente la que pues la que selecciona el gusto y la verdad, el ambiente, como tú ves aquí todo el ambiente, toda la gente que viene, gracias a Dios pues mira, es la gente que viene gracias a Dios Mi hermano, desde hace cuantos años está este establecimiento y estás pues dándole vitamina al público y alegría Bueno ya tenemos 6 años aquí con este negocio, gracias a Dios y pues como ves ya vamos para 7 años ya Horarios para que el público sepa, desde a que horas inicias, hasta que horas terminan Ok, estamos de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, menos los martes, los martes son los días que se descanse aquí en todo el barrio El Tianguis, pero todos los días es el día y el horario, estamos en la calle de Aztecas número 71, entrando por Eje 1 Norte Y mi hermano, estamos viendo detrás de ti que se están preparando, platícame, cuántas especialidades tiene, ¿tienen algún nombre en especial cada una? Pues en los sabores hay miguelito, hay tajín, hay mango, hay cereza, hay mora y la especialidad que todos ahorita tenemos es la de ajonjolí, es acaramelado muy rico que combinado con el sabor amargo de la cerveza, tiene un toque de gusto para la gente ¿Toda es de barril, no es nada de caguama? Todo es barril, trabajamos, la especialidad de nosotros en Michelada Lupillo es barril Diferencia mi hermano, tú que eres un especialista, el tomarte una cerveza de vidrio de caguama a una de barril, ¿cuál es la diferencia? Pues el sabor, porque tú tomas una de vidrio, tiene un sabor, tomas de barril, tiene otro sabor, tomas una de lata, tiene otro sabor, o sea, el sabor cambia mucho y así es la especialidad del sabor que nosotros tenemos, puro barril, de barril es la especialidad de nosotros ¿Clara y oscura cuál es la diferencia que tú encuentras? Pues ninguna, porque a fin de cuentas es nomás el color y el sabor, pero en realidad lo que vendemos más es la oscura, clara tenemos pero muy poco, se vende muy poco, la especialidad es la oscura ¿El mismo efecto es el mismo? Claro, eso sí, el efecto siempre va a ser el mismo Mi amigo, ahorita vamos a preguntarte los precios, cuánto vale, de qué medidas tienes y todo ¿Podríamos, me puedes explicar un poco cuál se está preparando, qué es lo que tiene para el público mi hermano? Va a salir, aquí te enseño Mira, aquí tenemos todos los sabores, tenemos el chamoy que es de tamarindo, el mango, el cereza, el mora y el ajonjolí, pues es la que vendemos ya un poco más, tenemos de medio de 35, tenemos de 60 del litro, como ves, mira aquí están los precios, tenemos con clamato, sube 10 pesos y tenemos con ajonjolí que sube 5 pesos más Estamos viendo al fondo que parece venta de Cinemex, de cine, se sirve una tras otra, tras otra, tras otra, ¿cuántas llegan a salirse? Pues no hay un promedio exacto, pero ahora sí que aquí influye mucho el clima, cuando hace mucho calor, pues como ves tú, tenemos la fila, tenemos la gente y es más que nada pues tenemos tres máquinas, porque pues aquí en Michelada del Lumbillo la gente es la preferencia, hay varias, hay varias Micheladas, pero mira, gracias a Dios la preferencia de la gente aquí, pues para todos sale el sol, ¿no? No, y luego la fama de Lupillo, pues con eso tenemos para allá. La imagen, ahora sí que gracias a Dios, pues la imagen y el parecido a mi amigo Lupillo Rivera, allá mira, no bajamos una lona, pero tengo una lona que es el verdadero Lupillo que estuvimos hace un año con él, antes de la pandemia estuvimos con Lupillo Rivera. Yo digo que es tu hermano, a lo mejor por ahí. No sé qué ha de haber hecho mi papá, porque decía él que es su papá, pero también a lo mejor fue mi papá. A ver, hermano, ahora sí, a lo mejor nos gustaría que nos prepararas una, ¿cuál nos recomendarías? La que prueba Richard TV, mírame Richard, pruébate esta, esa es la que nos prepararías. Mira, tenemos una especialidad que es la de tamarindo con ajonjolí. Esta es la que más vendemos, porque es la especialidad de la casa y el ajonjolí es acaramelado. Y esa es una que más vendemos. Hay mango, como te vuelvo a repetir, hay cereza, hay mora, y pues la verdad, todos los sabores se venden, gracias a Dios, aquí en Michalá, Lupillo. Y por ejemplo, esta que están preparando, ¿cuál es la que más se vende este tamaño, la de al litro? Pues toda, toda se venda, porque hay de al litro, hay de medio. Los precios son accesibles, más baratas que Liverpool. No, hasta vemos que familiar, mira, ven el niño, nada más trae la mamila para que se la rellenan de michelada. Exactamente, mira, ya los domingos son familiares, toda la familia, pues vienen, y la verdad, pues aquí el domingo es todo familiar, para que la pruebes, sí es un... Pues mis amigos, probamos, y vamos a darnos cuenta, michelada de barril, ajonjolina caramelado, y pues ya por supuesto con este calorón, al lado de Lupillo Rivera, yo creo que es espectacular, vamos a probarla. Refrescante para la garganta, mi hermano, refrescante, muy rica. Lo importante de una cerveza que esté fría, y para que una cerveza esté rica, debe estar fría, para que regrese la gente, para que la gente, pues vuelva a venir, ¿no? Y tratarla bien, para que convivas tú con ella, el platicar con la gente, tengas interacción con ella, y con la gente que viene también a hacer los reportajes, porque aquí en Michelada de Lupillo ha venido mucha gente, muchos reporteros, Luisito Comunica, Gustavo Adolfo Infante, y pues la verdad, son personajes que vienen aquí a visitar nuestras micheladas. Y a reconocer este gran sabor que se tiene solamente aquí en Micheladas de Lupillo. Mi hermano, para mucho público que a lo mejor no conoce muy bien la Ciudad de México, ¿por dónde puede entrar el lugar más accesible, rápido para entrar a esa inquelada? Bueno, mira, pueden entrar por Reforma, agarrando Eje 1 Norte, llegando a la calle de Aztecas, dan vuelta a la izquierda, y Aztecas número 71. Es muy rápido, claro, se pueden tardar un poco por el tráfico que está en Eje 1 Norte, pero en realidad es muy accesible todo esto, y es rápido. Pues ahí está mi hermano, muchísimas gracias, saludo a Discos El Esponjado, Memo Mix, y a toda la banda de Tepito que nos apoyó para estar aquí mi hermano. Gracias, al contrario, un saludo a todos, y estamos aquí para servirles y atenderlos a todos. Gracias. Ahí están mis amigos, pues a disfrutar con Richard TV, una rica y deliciosa michelada. Seguimos recorriendo, mis amigos Tepito, seguimos buscando la mejor michelada, y en esta ocasión estamos en Micheladas Barracuda, y como lo ven y lo observan, ya hay personas, ya hay clientes que están, pues hasta formados para esta michelada, y en esta ocasión me gustaría que las cámaras nos acompañaran para que caminaran, y pues ya está todo el público, toda la banda probando de estas deliciosas micheladas, y por supuesto, Richard TV, ahorita vamos a pasar para ver y probar esta michelada que venden tan especial, así es que si ustedes quieren saber a detalle, acompañen a Richard TV, ya probamos otras micheladas, ahora sí que vamos a pasar, vénganse mis amigos, ya nos están esperando, aquí para probar unas de estas famosísimas micheladas barracudas, me dicen, vamos a entrar por la cocina, mis amigos, vamos a pasarnos, y ahí las cámaras pues van a pasar, van a deleitarse, nos vamos a detener aquí mientras, para que les den espacio, les den espacio, así es mis amigos, así es mis amigos, y ahorita estamos ya en el lugar donde se está realizando, y pues vean todo lo que tienen, todas las cosas a detalle, ahorita nos va a recibir uno de los encargados para preparar estas deliciosas micheladas barracudas, aquí en Tepito, y vamos a agarrar la cámara, vamos a agarrar la cámara, vamos a observar cómo la preparan, venganse mis hermanos, vean esta, ahí está, ahí está, mi hermano, estás trabajando, por acá vamos a hacernos un ladito, para que no estorbemos elaborando, mi hermano, micheladas barracudas, Richard TV, viene a conocerla, salva toda la banda, y pues gracias por darnos la atención, para poder saborear estas micheladas, Bueno, bienvenidos, aquí estamos para servirles, estamos ubicados en Matamora 123, casi esquina con Jesús Carranza, y bueno, tenemos una gran variedad, mojitos, micheladas saladas, micheladas dulces, brochetas de camarón, tostadas de camarón, y bienvenidos, aquí los estamos esperando. Mi hermano, estamos checando que hay muchas personas que vienen, de verdad, hasta formados están, ¿desde hace cuánto micheladas barracudas está presente en Tepito? No, ya es mucho tiempo, 14 años, y seguimos aquí, y van a ser muchas más. Y de esos 14 años, ¿cuáles son las especialidades que el público, que las personas se vienen a deleitar, ¿cuáles son? No, pues la que más piden es el tiraguzón, camarón y ostión, lleva inglesa, magui, tabasco, pimienta y clamato. Ahorita estamos viendo que están preparando un qué. Es un mojito de frutos rojos, son los frutos rojos naturales, que ahorita ya lo terminó, y la verdad es que... ¿Este qué precio tiene? 100 pesos. 100 pesos. La promoción la tenemos en 2 por 150. Ah, ok, ahí está, para que se vean con la novia, con el esposo, lo inviten 2 por 150. Ahora, mira, vamos a dar la vuelta un poquito, mi hermano, aquí, para que veamos todo lo que estás preparando. ¿Toda la cerveza es de barril, es lo que estamos preparando? Exactamente, todas las cervezas es de barril, aquí son puras micheladas, pero también tenemos de frutos rojos, de cereza, con camarón, camarón y ostión, con nieve de limón, entonces es una gran variedad, la verdad es que les va a gustar mucho y los estamos esperando aquí. Y mi amigo, estamos viendo que hay diferentes tamaños, ¿qué tamaño es este? No me digas que este es una michelada. No, 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 ese no. Tenemos para la michelada, nada más ocupamos el de medio litro y el de un litro, nada más. Ok, ¿la de medio litro cuánto vale y la de litro cuánto vale? Mira, tenemos diferentes precios, los precios varían, la verdad es que son precios muy accesibles, van desde los 60 hasta los 140 pesos, entonces, y como ya se dieron cuenta, tenemos promociones, siempre cambian las promociones para que vengan y se deleiten con nuestras cervezas. ¿Una michelada con qué se prepara? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Nos podrías preparar una? O bueno, dinos cuál es la receta de la casa. ¿Qué es lo que te gusta? Te voy a preparar un tirabuzón camarón y estión. Ok. Tú lo pruebas, ¿va? Va, va, va. Dinos qué llevas y nos vas a indicar. Me pasas un paso. Nos van a hacer un tirabuzón, mis amigos, nos van a preparar uno con camarones. Ahora sí que vamos a deleitarnos. ¿Qué le haces primero? Mira, primero que nada se le va a escarchar tamarindo ajonjolí. Le voy a poner un toque de pimienta negra, salsa tabasco, salsa magui, salsa inglesa, con permiso. Y por supuesto, el limón. No podía faltar, hermano. Oye, pero qué rápido la preparan. Así debe de ser aquí, hermano. Te digo, te estás dando cuenta, tenemos mucha gente, entonces debe de ser así. No importa si nos tardamos o no nos tardamos, pero todas son iguales. Ok, ok, continuamos, continuamos. Ahorita van a ponerle más ingredientes, vamos a ver qué más. Vamos a poner clamato. Clamato, público, clamato. Y al final le ponemos el camarón y el oción. Pero vean, mis amigos, o sea, nada más para que observen cuánto ya de ingredientes. Tremendo, tremendo. Sí, no, todavía falta, ¿eh? Todavía falta más. Nosotros manejamos así las brochetas. Perfecto, amigo, perfecto. Ya hasta al panda, se le antojó al panda, pero recuerden que los pandas no toman cerveza ni toman alcohol. Ahí está, ¿qué más? Timoncito y lo procedemos a servir. Esta es la especialidad de la casa, hermano, así que los esperamos para que vengan y las prueben. Chulada, ¿eh? Se ve que aquí la gente viene, el estrés, se quita todo. Se vienen a desestresar, a disfrutar, en familia, amigos, lo que sea. Y el ambiente que tú te estás dando cuenta es muy familiar, muy tranquilo. Es importante. Puedes venir a disfrutar de una religiosa michelada con camarones y pues sentarte en tu mesita y escuchar buena música y con tu familia. Sí, 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 claro. Aquí, aquí es ambiente familiar y se los vuelvo a reiterar, los estamos esperando. Matamora 123, casi esquina con Jesús Carranza, micheladas Barracuda. Esta michelada con camarones, recuérdame el nombre, recuérdame el nombre. Se llama Tirabuzón, hermano. Tirabuzón. ¿Cuánto vale la Tirabuzón? 120. 120 el Tirabuzón, vean. Pues ahora sí, tenemos que probarla, no queríamos, pero tenemos que hacerlo. ¿Se les antojó? Vengan a micheladas Barracuda, mi hermano. Para las personas que nos van a ver, ¿por dónde es más rápido el acceso para entrar a estas micheladas? ¿Por dónde pueden llegar? Hay dos opciones, Metro Lagunilla o llegar por reforma. Y así nomás llegan y preguntan, micheladas Barracuda con camarones, ahí está, vénganse por acá y aquí están. Te agradezco mucho y algún saludo que le quieras enviar a los encargados a la banda que se les hace cámaras, que se les fue la voz por estar Tommy, Tommy, Tommy. No, pues aquí seguimos, seguimos dándole 14 años y los que faltan y todo el equipo de Barracuda nos respalda. Ahí están mis amigos, Discos El Esponjado, Richard TV. Gracias hermano, y te dejamos que le siga echando ganas. Gracias. Dale. Así es mis amigos, pues aquí está Richard TV probando. Sí, quiero probar nuestra creche. Eh, eh, a ver, perfecto, a ver, nada más, vamos a probar más, micheladas, platícanos, o nada más dinos cuál vamos a preparar para que el público se saboree. También una de nuestras especialidades es la de nieve de limón o frutos rojos. A ver, nos podrías preparar una para que el público la viera, la saboreara y pues aquí Richard TV sigue saboreando, miren. Todo con medida, recuérdenlo, todo con medida. Esto es importante para todos ustedes. Que grabe con este. Lame limpiar la cámara, limpiar la cámara, por favor. Vamos a preparar mis amigos en esta ocasión una de nieve. Le echamos la nievecita, vean nada más ahí. para que ustedes la saboreen. ¿Qué es esto, mi amigo? Tú dime, yo lo digo. Es frutos rojos. Le echamos frutos rojos. Después esto es... Vino. Vino, es vino. Vino, vino. Mora. Mora y la zarzamora, ahí está. Tres azamoras ricas y deliciosas. Y mora de la pequeñita, ahí está, vean ya, las últimas moras y cereza. Es cereza, no, es frambuesa. Ahí está la frambuesa. Ahí está, una, dos y tres ricas frambuesas. Cuatro, para que digan que se sirve bien. Ahora le vamos a echar limón. Perfecto, amigo. Perfecto, a ver, vamos a... que le echen ahorita limón. Que lo siga, que siga la cámara de limón. Siga limón. Ahí está, el delicioso limón. Y... Ahí está, mis amigos, véanlo, véanlo. Lo hicieron cambio, pero es... Ahí está, preparada con nieve de limón. ¿Esta cuánto vale, mi amigo? Esta vale 60 pesos, pero sin gritar, sin gritar, sin gritar. Ahí está, mi hermano. Ahí estamos, 60 pesitos, micheladas, barracuda, y vean, ahí está, igual, igual, las demás micheladas de antemano. Muchísimas gracias, te agradezco. Ahorita está un poquito malito de la garganta, ya que pues ayer estuvo desvelándose, mi hermano, y es parte de... Te agradezco, muchísimas gracias, y pues nos despedimos. Salud a la banda de que nos está viendo. Ahí está. Y con esas escenas, esas escenas, nos despedimos para que observen y se discutan. Antes de eso, vamos a probarla, porque ya estamos despidiendo, no la hemos probado, de limón. Vean, mis amigos, que micheladas, no sé qué, no, 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 Richard TV los lleva realmente a donde se vende la verdadera michelada de Tepito. Delicioso, delicioso. Gracias, público. Suscríbete, comparte y like. Gracias. Gracias. Gracias.